Pache 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 Perfecto Lleve 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 Barato 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 como la carne de gato Barato 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 como la carne de gato Que bonito mi niño que bonito mijo Qué bonitos mis niños, qué bonitos, mijo Que chidas y encajo, que chidas y encajo Pase la compra a chuleta, pase la compra a chuleta Chuletita chuletona Pase la compra a chuleta, pase la compra a chuleta Pase la compra a chuleta, chuletita chuletona Pura chuleta el siete, pura chuleta el siete Pura chuleta el 7, vende pache, pache, pache Pura chuleta el 7, pura chuleta el 7 Pura chuleta el 7, vende pache, pache, pache Agárrele, agárrele, escójale, llévele, llévele, cómprele Pásale más chantito, llévele baratito Pásale más chantito, llévele baratito Pase, 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 pase Lleve, 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 lleve Barato, barato, barato como la carne de gato Barato, barato, barato como la carne de gato Qué bonito mi niño, qué bonito mi hijo Qué bonito mi niño, qué bonito mi hijo Que chía se encaja, que chía se encaja Pase la compra chuleta, pase la compra chuleta Pase la compra chuleta, chuletita chuletona Pase la compra chuleta, pase la compra chuleta Pase la compra chuleta, chuletita chuletona Pura chuleta el 7, pura chuleta el 7 Pura chuleta el 7, vende bache, bache, bache Pura chuleta el 7, pura chuleta el 7, pura chuleta el 7 Vende pache, pache, pache Agárrele, agárrele, escójale, y llévele, llévele, cóprele Agárrele, agárrele, escójale, y llévele, llévele, cóprele Pásale más llantito, llévele baratito Pásale más llantito, llévele baratito Gracias por ver el video.